Muy buena noche para todos ustedes, somos la poderosa Banda San Juan de Mazatlán, Sinaloa y dedicamos este espacio para un acústico bonito, un acústico precioso al ser más amado y querido de este mundo, Víctor González, que es la mamá Pues sí, un espacio, un detalle que les queremos presentar a todos esos hermosos seres que tienen la bonita dicha de ser mamás, de parte de la poderosa Banda San Juan nos dimos la dicha, mira, de este hermoso lugar, lo planeamos y esperemos que lo disfruten, lo hicimos con mucho amor para todos ustedes si queremos presentarles estas lindas canciones, ayúdenos a compartir espero que les guste muchísimo, pero antes, vamos a hacer una dinámica aquí con los compañeros de la poderosa Banda San Juan, no están todos aclarando porque es un detalle acústico, pero este detalle va de parte de todo el equipo Víctor González, Daniel Rojas, este tema ¿cómo se llama? Tenemos siempre, nada más hay un amor, y es nuestro primer amor nuestras hermosas madres, con mucho cariño, espero les guste Chavalos, mi primer amor, por favor, dice más o menos así Con cariño Mi primer amor Gracias por tanto, madrecitas, gracias por tanto Espero les guste, con mucho amor Dice más o menos Eres mi primer amor, eres quien le ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparto mi amor Mi alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Voy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Y con todo el cariño Les llamas a un lanza y una loda para todos ustedes Eso muchachos Y aunque sabes que comparto mi amor Mi alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá No dudes nunca de cuanto te amo y te quiero Con cariño Vamos a hacer unas anécdotas por ahí Van a mandar saludos y decir unas anécdotas Pláticas de todo, ¿no? Claro que sí Bueno, ¿verdad es el saludo? Primero la anécdota La anécdota Nuestro amigo Gabriel Desde la Isla de la Piedra, muchachos Vamos a pasar aquí Arriba la isla Micrófono, por favor Claro que sí Muchachos, un aplauso para Gabrielito ¡Anímense, chaval! ¡Anímense! Eso A ver, Gabrielito Vamos a probar con una anécdota Un saludito para mi mamá Lorena Gabriela Sánchez Paredes ¡Vámonos, hijuela! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, chingado! ¡Ah, pues! Fui un chaval bien, bueno Plevio bien Pago Me acuerdo que Que le hice una Una avería ahí Saliendo de la secundaria Llegué y Y le había sacado la bolita A un desodorante ahí Y se la Se la Embarré el equipaper Y hice como un ojo Y A mí me acuerdo, pero Y ahí, pues Mi mamá estaba afuera Con la vecina Y yo Me puse el ojo Como que Grité Que me saqué el ojo Porque Sí me acuerdo que estaba Yo jugando con un cuchillo Sí me acuerdo, pero Y ya Pues le dije a mi mamá Que me había sacado el ojo Y mi mamá se asustó Salió ahí Pues Ya se imaginarán Desesperada Viéndome con el ojo de fuera Y yo solté la risa Yo solté la risa Y ya Pues ya imaginarán Lo que me dijo ¡Maldiciones! Mando poder Y Pues ya imaginarán Cómo me fue Pero pues ya sabes que Que te amo un chingo Y pues Ya sabes que Por ti soy lo que soy, ¿no? Un buen hombre Y para ahí le andamos echando ganas más Te amo Eso, fuerte el aplauso ¡Qué bárbaro! Ahora La pasamos a uno de los músicos foráneos De la banda El compa Choco Jorge Desde Tepicna y Arias, muchachos Eso, Jorge Jorge Un aplauso para el amigo Jorge Compa Choco Hola Este, ma Este Para los que no la conocen A mi mamá Se llama María del Rosario Ma Te quiero decir Que te amo mucho No tengo muchas palabras Que decirte Porque yo sé que siempre Me has apoyado Y también quiero mandarle Muchos saludos a mi esposa Y aprovechando el espacio Quiero decirle A mi, Halison Que felicidades por el día De su cumpleaños El día de hoy Y pues, ¿qué puedo decir? Que te amo a las tres ¡Saluditos! Eso, qué bárbaro A toda la gente También haría sus mamás Por aquel lado también Y pues bueno Contando historias Anécdotas Saludos